moderado. Las importaciones venían entre 5 al 8%, o sea que este fue un periodo de mucha intensidad de importaciones, cortada, diría, en este año, y las importaciones de industriales, no alimentos, alrededor del 11%. O sea, la recuperación post-2009 fue muy tensiva en importaciones hasta el fenómeno de los últimos tiempos y una acumulación importante de activos externos del sector privado. De vuelta, tres temas. Primero, la intensidad de capital de la acumulación o del crecimiento. La impresión que uno tiene es que, otra vez, es, digamos, la tasa de inversión en estos años ha sido mayor que la tasa de inversión de los momentos, después de pasar el periodo inicial donde se aprovechó capacidad. La situación es el que hubo inversión significativa en maquinaria y equipo en particular. Sin embargo, la relación capital-producto ha caído o está en niveles relativamente bajos. Lo que aparentemente, si uno imagina un poquito el crecimiento futuro, lo imagina, creo, por lo menos yo lo imagino, más demandante en capital fijo de lo que fue en los años recientes, especialmente en áreas de infraestructura, que pueden ser hidrocarburos, que pueden ser transportes, energía, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo se generan los recursos y la disposición a invertir en ese tipo de actividades? Yo creo que es una de las preguntas abiertas importantes, especialmente porque la generación de ahorro y la movilización de ahorro en ese tipo de configuración tienen demandas más fuertes de lo que tenían cuando la intensidad de capital del crecimiento era menor. Dicho en otras palabras, la economía argentina creció sin una gran intensidad de capital y sobre la base de una generación de ahorro que fue muy importante, pero muy poco densa en intermediación financiera. O sea, al mismo tiempo que se acumuló bastante, el grado de densidad financiera fue pequeño. Y eso se pudo hacer porque esencialmente, por decirlo mal infronto, iba la generación de recursos acompañando a los requerimientos de recursos, de manera tal que no había mucha reasignación que hacer. Cuando uno habla de inversiones o de un crecimiento más demandante de capital, el tema de generación de ahorro y de reasignación del ahorro se vuelve importante y eso pide, creo, algún factor de reasignación vía mercado financiero más fuerte de lo que tenían en el pasado. Por parte del sector público y por parte del sector privado. O sea, la forma de financiamiento del sector público creo que juega un papel ahora más importante de lo que jugaban en el pasado. Y eso tiene que ver con algo que está también en el candelero, que es el tema de la denominación contractual, que tiene que ver con el régimen inflacionario de la economía. La discusión sobre los costos, tal vez beneficio de la inflación, es una discusión que hemos tenido desde décadas atrás en Argentina. Es claro que dentro de ciertos límites es posible que la economía crezca con una tasa de inflación significativa. Ahora, ¿qué hace la inflación? Yo creo que una de las cosas que hace, y esto es una experiencia creo que bastante general, lo que hace tiende a cortar el horizonte de decisión. Porque es natural, digamos, cuando una variable importante como el nivel de precios se vuelve difícil de prever a plazos más allá de muy cortos y las decisiones tienden a cortarse. Y eso en particular se aplica a las decisiones de ahorro y de financiamiento, donde el plazo de los contratos se vuelve más corto, y al volverse más corto, al mismo tiempo se vuelve corto, o permanece corto, ahora que ya se dan un minuto, permanece corto y para plazos relativamente más largos se buscan formas o denominadores alternativas de contratos en Argentina, lo tradicional fue el dólar. El dólar es un mal denominador de contratos para la Argentina por una razón muy simple y muy clara, que los ingresos en dólares en un país como en Argentina son variantes. ¿Por qué? Porque los términos del campo van y vienen, la demanda por nuestros productos va y viene, no hay estabilidad en nuestros ingresos en dólares y por lo tanto no hay estabilidad en nuestra capacidad de repago. Por eso la globalización contractual no es buena. Ahora, la globalización contractual aparece o no desaparece, y esto es un punto, en la medida en la cual los incentivos a buscar unidades de cuenta alternativa no desaparecen, en la medida en la cual se mantenga difícil de prevar la evolución de los precios internos. O sea, lo que uno ha visto en países de la región en particular, es un desarrollo de mercados más densos y de más largo plazo en la propia moneda, en la medida en la cual la economía consiguió internarse en un régimen de inflación relativamente baja. En Argentina nosotros ya vinimos de la crisis con horizontes de decisión cortos. Me da la impresión de que el hecho de que tengamos una inflación significativa, lo que ha hecho es impedido o dificultado, en todo caso, que hayamos empezado a desarrollar un sistema de contratos y activos de más largo plazo en nuestra moneda, lo cual yo creo que a la generación de fondos para una inversión más capital intensiva, digamos, para una inversión más capital intensiva o menos, digamos, utilizador de capacidad, es una reflexión. O sea, preguntas respecto de la intensidad de capital de inversión, preguntas respecto de la manera en la cual esos recursos se van a generar y van a llegar. Y un último punto, hay más, por supuesto, digamos, pero un último punto que me gustaría mencionar es respecto de la, por así decirlo, la configuración de la industria, cuál es el esquema de crecimiento industrial que tenemos en la capital. Ahora, déjenme mostrarles un cuadrito, no, esto es un cálculo de Banco Mundial de hace unos años, que es algo así como, es un intento de estimación del capital natural para el capital. ¿Ok? Ahora, noten que, contra lo que uno tal vez, la impresión que uno tiene, estamos acá, déjenme que yo un numerito, esto es un cálculo medio obstruzo, pero déjenme leer un par de numeritos rápidos. Si ustedes toman, para hablar de países intensivos, recursos naturales, exportadores de bienes intensivos y recursos naturales, si ustedes toman Venezuela, por ejemplo, Venezuela, la exportación de petróleo se habló de 3.000 dólares por cápita. 3.000 dólares por cápita, ¿qué es la empresa? Y me da la impresión de que varias de las cosas de la configuración, incluso social, de ese país uno no lo entiende cuando entiende la grama en tu, a escala latinoamericana, de esos recursos, que van directamente al sector público, si ustedes toman Chile, Chile exporta de cobre, alrededor de 2.500 dólares por cápita, 2.000, 2.500 dólares por cápita. Es un país de 15 millones de habitantes, y tiene más o menos 50.000, 45.000 millones de dólares de exportación de cobre. 2.500 dólares por cápita. Hace falta multiplicar nada más que por 4 las exportaciones de cobre para llegar a 10.000 dólares por cápita. En Argentina, si ustedes toman rápidamente, tengo una cosecha con una de 100 millones de toneladas, ¿cuánto le ponemos? 500 dólares a la tonelada, que es un montón, son 50.000 millones de dólares, son 1.200 dólares por cápita. Nosotros tenemos la mitad de lo que tiene Chile. Quiere decir, bienvenido sea, y obviamente la base, una base fundamental de la demanda agregada, de la capacidad de generación de ingresos, de la capacidad de generación de divisas, que es la Argentina CESA, pero con eso no alcanza. O sea, la Argentina, para tener una economía que satisfaga más o menos los requerimientos de sus poblaciones con un terreno de servicios de habitantes, necesita agregar a esa base productiva que nos da la naturaleza y la productividad muy importante del sector agropecuario, tiene que agregarle otras cosas. Entonces, y dentro de las otras cosas me da la impresión de que la industria manufacturera juega un papel esencial, digamos, en parte por las cuestiones tecnológicas, de incorporación en tecnología, que ustedes también van a tratar en los próximos días, sino también por la generación de empleo, especialmente de empleo en ciertas áreas, tipo de comorbanas, donde los problemas sociales son importantes. Ahora, uno puede imaginarse, y ahí hay un punto fundamental, uno puede imaginarse una especie de conjunto de opciones que van desde una industria que participa de manera sin grandes límites de política económica en el comercio internacional, o sea, donde las industrias de exportación salen al mundo y les va como les va, las industrias compiten con las importaciones, etcétera, etcétera, y eso posiblemente desarrolle algunos sectores exportables dinámicos, no me cabe la menor duda de eso, también tiene el problema de que las industrias competitivas de importaciones pueden llegar a tener problemas. ¿Puede la Argentina meterse de lleno en el comercio internacional de productos industriales? Hay gente que lo piensa, yo tengo mi duda porque el mundo de los bienes industriales es un mundo muy transitado por economías que tienen mucha oferta, mucha capacidad como para desenvolverse en ese tipo de mundo digamos los países financiados. Conclusión, y esto dicho sea así, me dio justamente la impresión de que la economía argentina sin algún lado de protección le cuesta funcionar. Ahora, en el otro límite está una industria que pretende humanizarse esencialmente para el mercantilitario y es un punto como una línea que uno percibe en los últimos tiempos. Ahora, ahí la pregunta que uno se hace, veamos, hay cuestiones de colaboración tecnológica, del rol del economía internacional en la generación de insumos específicos y la generación de incentivos para aumentar la productividad, etcétera, pero el punto que quiero hacer es este, el punto que quiero hacer es hay un fenómeno internacional que es muy importante, está implícito en lo que estamos hablando, que era el comercio internacional creció mucho más que el producto internacional. Y la impresión que da es que eso estuvo asociado con la integración de cadenas productivas, o sea, hoy por cada unidad de bien que se produce hay más idas y vueltas de intercambio, en parte porque, otra vez, digamos, se han descentralizado las cadenas de producción de manera tal que un mismo bien hay más bienes intermedios que se llevan a ese trabajo y que eso es parte de la forma en la cual ha ido evolucionando la organización de la producción. Y entonces, hay una diferencia, probablemente, posiblemente, con lo que era la sustitución de los años 60, los años 70, donde la impresión que uno tiene y esto estoy hablando no como macronomita sino como lo que lo oigo por ahí, la impresión que uno tiene es que cuando se sustituye el producto final, la sustitución iba a la cadena de insumos también, mientras que ahora parece que es bastante más difícil de hacerlo, como menos productivamente más complicado. entonces, ahora, esas son cosas que creo que es parte de la misión hacia adelante de preguntárselas. Yo no tengo una respuesta porque no pasa esta fuente de mi tema, pero, uno, pensando en la industrialización que creo que es parte fundamental del proceso de crecimiento de la Argentina o de aprovechamiento de la comunidad industrial, la comunidad industrial en un país que es industrial de alguna manera. Se va a pensar en un contexto donde, digamos, se da papel activo al intercambio externo o se va a intentar hacerlo de una manera más limitada a la economía interna. Y eso es lo que hace también a los regimientos macroeconómicos del crecimiento. porque una de las maneras que se percibe en los últimos tiempos de manejar, por así decirlo, los precios relativos del comercio internacional es que a medida que el tipo de cambio real cae, el tipo de cambio real efectivo, teniendo en cuenta las restricciones cuantitativas o las restricciones administrativas de las importaciones, el tipo de cambio efectivo sube, o sea, el costo de las importaciones sube, esencialmente, por intervención administrativa. Ahora, eso lleva en una dirección al potencial crecimiento industrial que es de algún tipo, pero no creo que va a llegar a pena preguntarse si esa es realmente la línea que se llama estrategia. que se llama que lo ha SALE